¡Horra en mí! ¡Wow! ¡Mira la arena de la calle! ¡Wow! Mejor lo voy a grabar, le voy a sacar a la polvo. ¿La polvo? ¡Lo voy a grabar! ¡Mira la maestra mover por el peón! ¡Lacen estamos en brazo! Con lositos que se han posesando. ¡Uno! ¡Horra en la mano! ¡HHHHH! Gracias.